¡Hola! Soy Keruberi y te doy la bienvenida a este vistazo, no sé si ya inicio de serie, de la nueva expansión, bueno, de la primera expansión del juego de los Sims 4. ¡Uy! Estoy bien, bien emocionada, la tengo, la tengo y aparte la puedo jugar. Bien, vamos a ver, dice, te damos la bienvenida a los Sims 4 a trabajar profesiones que existen, son profesión de detective, profesión médica, profesión... Perdón, profesión científica y comercio. Perdón, dice, tu sim puede formar parte del cuerpo de policía de Willow Creek como detective, acompaña a tu sim patrullando las calles, investigando escenas de delitos y resolviendo casos en la comisaría. Más información, supongo que aquí va a abrirme la página del... del navegador, entonces no le voy a dar más información por ahora, pero aquí vendría bien a ser una serie de CSI... CSI Willow Creek o algo así, ¿no? O Dick... eh... Dick Tracy, pero así en... Sim Tracy, no sé, algo así de detectives, ay, no sé, no sé, qué emoción. La profesión médica, dice, ve al hospital y haz que tu sim se dedique profesionalmente a salvar vidas. Los sims que eligen la profesión médica comienzan como médicos residentes, pero con un poco de esfuerzo pueden convertirse en expertos cirujanos. Ah, sí, podemos hacer nuestra sala de emergencia, ay, a nuestro Dr. Mouse, jajaja, ay, podemos, podemos hacer otras series, ¿no? Es que les digo que se puede hacer una serie por cada profesión y eso sería una locura, el canal estaría invadido de sims y no, 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 tampoco, tampoco. Dice, profesión científica, perdón, los sims que se dedican a la profesión científica pueden realizar investigaciones y reunir especímenes que se pueden utilizar para descubrir nuevos compuestos y dispositivos. Las creaciones de tu sim pueden conducir incluso a nuev... más información. Profesión de comercio, los sims con vocación de regentar un negocio para ganar unos simoleones extras, ahora pueden hacerlo, cumple los sueños, emprendedores de tu sim adquiriendo un establecimiento comercial por teléfono. Oh, sí, yo quiero esta y no sé, científica no me llama tanto, tanto la atención, pero vendría genial, ¿a poco no? Bueno, estas dos están así como, oh, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿se imaginan? El guapo doctor que Gumball quería ser, o un policía así, misterio y toda la cosa, un hombre valiente que te proteja, y tú mientras tanto pues pones tu negocio y así si asaltan o si pasa algo, pues ya sabes que tu detective puede investigar, ¿quién chispitas fue? ¿quién se robó tus chetitos o lo que sea que estés vendiendo? ¡Ah! Va a estar genial, sí, vamos a hacer una sim chica que se dedique al comercio y vamos a crear un sim chico que se dedique a eso de ser detective. Oh, sí, o de la profesión médica, no sé, no sé, bueno, que se dedique, perdón, que se dedique a ser detective. Mientras tanto, aunque podría meter cuatro sims y, oh no, me volvería loca, me volvería loca, no, 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 podremos hacer dos series, olvídalo, ya, estoy pensando en voz alta. Bien, pasemos a lo siguiente, déjenme solo dar un click para probar si me abre el navegador, si es así, pues ya regreso de rápido. ¡Ah! No me lo abrió, perfecto, bien, tiene datos de detective, vamos a leer este, que es el que quiero. Dice, profesiones activas, profesión de detective, profesión médica, profesión científica, comercio, comercio empleados, comercio de clientes, comercio atractivo exterior. ¡Fiu, fiu! ¿Este de qué va? ¿Qué más bien? Comercio de maniquís, comercio de fondos de la no sé qué, de la tienda, perdón, comercio de expositores, comercio de ventajas, o sea, del comercio hay muchos, ¿no? Científica solo hay esto, profesiones activas, profesión de detective, vamos a leerle del, a ver, vamos en orden, profesiones activas, dice, las profesiones tradicionales son aquellas en las que tus sims van a trabajar sin ti y simplemente vuelven a la casa. ¡Ah, bien, bien, esto es lo que ya tienen mis sims de la serie! Profesión médica, otro día en el hospital para los sims médicos, los sims que se dediquen a la profesión médica pueden adquirir experiencia y esforzarse por ser los mejores profesionales de la ciudad. Comienzan como médicos residentes, pero con un poco de esfuerzo y experiencia pueden llegar a realizar operaciones de cirugía como médicos consagrados. ¡Ah, qué genial! Durante la jornada laboral, los pacientes con enfermedades irán acudiendo poco a poco para recibir atención médica. Los médicos de menor nivel ayudarán a los pacientes a acomodarse. A medida que adquieran experiencia, pasarán a realizar otras tareas como mantener en buen estado el hospital o ayudar a tratar a los pacientes. Perdón, los médicos de más nivel pueden ayudar a examinar... pueden ayudar a examinar... perdón, no leo con comas, ven, 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 qué mal, estoy súper, hiper, mega emocionada. Va de nuevo. Los médicos de más nivel pueden ayudar, examinar, diagnosticar y tratar pacientes. Antes de que un médico pueda tratar a un sim, debe alcanzar un diagnóstico. Para ello, tiene que examinarlo, hacerle un escaneo de rayos X o analizar muestras. ¡Fuichi! Una vez realizadas suficientes pruebas, se puede proceder a diagnosticarlo. Una vez alcanzado un diagnóstico, se le puede comunicar al paciente. Los médicos pueden entonces proceder a tratarlo, lo que dará distintos resultados en función de su nivel profesional. Los médicos con más experiencia podrán ofrecer mejores diagnósticos y tratamientos a sus pacientes. ¡Oh, chica, chica! A veces durante la jornada laboral surgen emergencias desde una operación de urgencia a un parto. Los médicos tienen que estar preparados cuando toca atender este tipo de circunstancias en el hospital. Sí, señor, y eso es todo de los médicos. ¡Suena genial! ¿A poco no? ¡Ay, ay! Quiero un médico también. Quiero todo aquí. A ver, veamos. La profesión de detective... Ah, está bien, está bien, está bien. La profesión de detective no se limita a trabajo de oficina, sino que exige trabajar en diferentes enclaves como la comisaría y las escenas de delitos. Además, los detectives salen a patrullar las calles. ¡Oh, qué bien! Tengo que no ser tan escandalosa porque pues es muy noche ya y no vaya a fastidiar a mis vecinos porque son las 11 con 12 de la noche. Es algo tarde. Entonces, perdón. Trate de ser no tan escandalosa. Dice, la comisaría es el núcleo de actividad principal de policías y detectives. Hay celdas para encerrar a los acusados y zonas para llevar a cabo el proceso de ficharlos. Y salas de interrogatorio para que confiesen. También hay un laboratorio criminológico que sirve para reunir y analizar pistas. Y, por supuesto, está la zona de oficinas para sacar adelante el papeleo. Vendría bien también un médico con un detective. ¡Ah, no! Y le da... Oye, mira, tú ves tú en la zona del crimen. ¿Tú qué opinas? ¡Ah, no! Pues yo opino que debería hacer no sé qué nada. ¡Ah, no, no, no! Bueno, suena padre. Suena genial. Dice, a los sims detectives se les asignarán casos. Una vez tengan uno asignado, su labor consistirá en acordar... Ay, perdón. Ah, en encontrar y analizar pistas que conduzcan a un sospechoso. Cuando hayan reunido las pistas suficientes, los detectives pueden expedir un aviso de búsqueda desde el mapa de delito. ¡Oh, qué genial! Y empezar a preguntar a la gente si han visto a alguien que concuerde con el perfil del sospechoso. Si localizan a alguien adecuado, podrán proceder a su... ¿A su qué? Podrán proceder a su... Pues ya está ahí. Podrán proceder a su... Bueno, supongamos que ahí va. ¡Ah, no, mentira! Miren, miren, miren. No le bajé aquí. Me falta. Podrán proceder a su... ¿Dónde me quedé? A su detención. ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Uy, estoy leyendo mal entonces! Cuantas más pistas encuentre un detective, más específica será la descripción de la persona sospechosa. Hallar más pistas también sirve para ayudar... Perdón, sirve de ayuda para realizar interrogatorios. ¡Bien! Cuando están trabajando en un caso, los detectives pueden desplazarse a la escena de un delito para examinar, buscar pistas e interrogar a los testigos. Encontrarás las opciones de desplazarse a la escena del delito en el mapa del delito. ¡Uy, todo es un delito! En el ordenador del escritorio policial y al ir... Perdón. Sí, y al ir a determinados sitios en la calle. Bien. Perdón. Los sims agentes de la ley también patrullarán las calles a pie. Mientras están de patrulla, pueden expedir citas. Citaciones a otros sims por tirar desperdicios del suelo o pelearse o conocer mejor a los ciudadanos. Bien. La interacción salir a patrullar puede encontrarse en el ordenador del escritorio policial, en el mapa del delito y al hacer clic en la zona accesible en la calle. Bien, bien, bien. Esa es la profesión detectiva. ¿Saben qué? Me late un poquito más la médica y la... Bueno, es que son las que he leído hasta ahorita, ¿verdad? Vamos a la científica a ver qué nos dice. Ah, ¿y a tu sim le gusta inventar cosas? Pues ahora puede ganarse la vida haciéndolo. Si se dedica a la profesión científica, tu sim realizará investigaciones y reunirá especímenes que a su vez podrá usar para descubrir nuevos compuestos y dispositivos. Las creaciones de tu sim pueden conducir a nuevos descubrimientos e inventos. Sí, señor. Oh, sí. Los científicos trabajan en su propio solar, que incluye un laboratorio científico y dispone de una zona para explorar. Oh, sí. También hay zonas abiertas... Perdón. También hay zonas abiertas a las que los otros sims pueden acceder. No pierdas de vista a esos turistas entrometidos que pasarán por el parque local a echar un ojo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que virar? Hay que echarles un ojo a esos turistas. Si tu sim se decide a la profesión científica que reinventar una nueva tecnología para crear nuevos inventos, hay que investigar. Cuando un sim... Sim... Perdón. Investiga o experimenta, empieza a avanzar hacia un descubrimiento. Las interacciones que ayudan a... Perdón. Las interacciones que ayudan están marcadas con una bombilla. Oh, sí, sí. Y cuando realiza un descubrimiento, pasa a tener disponible un nuevo invento o suero que puedes consultar en la libreta, situada en la parte superior del menú del teléfono. Uy, está complicado, pero se ve interesante, podríamos hacer un portal a las dimensiones locas. Mmm, los científicos pueden usar el creador de inventos para crear los prototipos y dispositivos que hayan inventado. Antes de nada, los sims deben realizar un descubrimiento y, a continuación, hacerse con los materiales necesarios para crear dispositivos. Los sims con un nivel más alto en la profesión científica tendrán más opciones de crear un dispositivo que funcione bien. Los científicos pueden hacer intercambio de ideas con el creador, lo cual... Perdón. Sí, con el creador, lo cual les ayudará a realizar su siguiente descubrimiento. Intercambio... Ah, bien, bien, bien. Yo decía con Dios. Ah, no, con el creador del otro objeto científico ese que se va a intercambiar. Ya, 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 caprich, caprich. Los científicos también pueden crear sueros que son preparaciones similares a las pociones con efectos asombrosos como currir enfermedades o convertir a un sim en fantasma. O sea, matarlo, ¿no? La cantidad de los sueros depende del nivel profesional del científico que los prepare. Los sueros se pueden elaborar y contaminar en el laboratorio de química. Oh, bien, bien, bien. En mi alegría, ¿no? A los científicos les chifla experimentar. ¡Oh, sí! ¿Quién sabe a dónde puede conducir sus extravagantes creaciones, realizar control mental a otros sims, transformar objetos o incluso alienígenas? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, transformar objetos o incluso alienígenas. Oh, marcianitos, ¿se imaginan? Bien, la científica suena genial. Comercio, y aquí vienen varias, varias de comercio. Esto sí es una locura. Para todos los que querían tener un negocio en casa, miren, miren, consentidos. ¿A poco no? ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? Sí que sí, dice comercio, titularidad de la tienda. Vamos a leer este. Los sims pueden tener una tienda y vender en ella artículos para ganar simoleones. Para abrir una tienda, usa el teléfono o el ordenador y selecciona comprar establecimiento comercial. Puedes adquirir uno que ya exista o comprar un solar desocupado y crearlo de cero. ¡Oh! Y lo mejor es que puedes tener todas las tiendas que quieras. ¡Oh! Los establecimientos comerciales están a nombre de la unidad doméstica correspondiente, no de un sim en concreto. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la independencia? No, eso no está bien. Ay, sí. Y, por tanto, un sim puede tener una tienda y desarrollarla... Perdón, y desarrollar... Otra vez. Y desarrollar aparte una profesión. Ay, no, pues esto viene súper fabuloso. Viene genial, vamos a poder con esto. Sí, señor. Dice... Cuando accedas a tu tienda por primera vez, se te pedirá que transfieras algunos fondos a tu negocio para cubrir los gastos de actividad básicos. Para saber más sobre cómo gestionar tu dinero, consulta la lección comercio de fondos de la tienda. Comercio... ¿Qué? ¿Qué es la lección comercio? Comercio, fondos de la tienda. Fondos de la tienda. ¡Ah, no! Esto es el tutorial, pero comercio y abarca cualquier... ¡Oh! No, pues sí, pues claro, puedes tener la tienda de lo que sea, yo supongo. Bien. Necesitas dos cosas para abrir una tienda. Una caja registradora y algo que vender. Puedes vender lo que te plazca. Podrá ser un artículo del catálogo del modo construir, algo que tu sim haya fabricado, algo que haya recolectado en el mundo, o incluso puedes vestir un maniquí y vender ropa. Cuando decidas lo que vas a vender, haz clic en el artículo y márcalo como a la venta. A continuación, haz clic en la caja registradora y selecciona Abrir tienda. ¡Oh, sí! ¡Ah, está emocionante esta! Esta me gusta mucho. Cuando abres tu propia tienda, el panel... Perdón. El panel establecimiento comercial aparecerá en la esquina inferior derecha con un... Perdón. Con muchos accesos rápidos útiles para regentarla. Es esta de aquí, miren. Si se alcanza a ver, espero que sí. Es como una cajita registradora. Bien, todas las interacciones de este panel también las tienen disponibles en la caja registradora. Ah, bueno, pues sí. Saluda a los clientes que llegan a tu tienda y a continuación usa interacciones comerciales para animarlos a comprar algo. Cuando su barra de interacción de compra se llene, estarán listos para efectuar la compra. Si quieres más consejos para vender de forma efectiva, consulta la elección Comercio Clientes. ¡Oh, sí! Es de Pásale Marchantita. Sin compromiso, pruébeselo. ¡Está genial! ¡Está fabuloso! Sigo. Cuando un artículo se vende, queda reemplazado por un letrero de sin existencias. Puedes reponerlo tú a cambio de un coste. Esperen, esperen, va de nuevo. Puedes reponerlo tú a cambio de un coste, su precio, en el modo construir o mandarle a uno de tus empleados que mantenga la tienda abastecida. Hay ventajas comerciales que permiten reponer más rápido o con un coste menor si quieres saber más. Consulta la elección Comercio Ventajas. ¡Ah, sí que sí! Sigo. Esto es tan largo. Yo creo que el primer video va a ser así. Y corto y hago otro videíto en el que ya entremos más al juego. Pero sí, hay que leerle. Hay que tomarnos un tiempito para saber a qué nos estamos ahí adentrando. Dice, si decides que ya no quieres seguir llevando tu tienda, puedes deshacerte de ella. ¡Oh, qué pasó! Utilizando la interacción vender tienda en la caja registradora cuando el establecimiento esté cerrado. Los fondos de tu tienda se sumarán al valor del solar y la suma se añadirá a tu unidad doméstica. Una vez que hayas vendido tu tienda, esta pasará a manos de otro gerente y tú podrás visitarla como cliente. ¡Ay, qué triste! Bien, Comercio Empleados. Pues yo creo que esto es en general, ¿no? Esto ya es para saber cómo vamos a hacerle con nuestros empleados. ¡Oh, mira! Y los podemos uniformar. Mira, aquí se parece a He-Man. Regentar un negocio no es moco de pavo, pero por suerte puedes contratar empleados para delegar carga laboral. Selecciona Gestionar empleados en la caja registradora de tu tienda para ver una lista de los sims a los que puedes contratar. Revisa sus habilidades y su sueldo inicial para determinar si encajan en tu negocio. Si no te gusta la lista de aspirantes, inténtalo de nuevo más adelante. Ay, esperen, no, no me faltaba, no bajé la barra. Cuando hayas dado con alguien a quien quieras contratar, tal vez quieras asignarle un uniforme. Puedes usar la caja registradora para diseñar uno y asignárselo a todos tus empleados o hacer clic directamente en un empleado y personalizar el suyo. ¡Oh, chica, chí! Como tu sim es quien manda, puedes decidir lo que los empleados hacen en su horario laboral. La interacción Asignar Tarea Laboral aparece en el clic... Perdón, al hacer clic en un empleado. Puedes asignar tareas como ayudar a clientes, responder género... Reponer género, perdón. ¿En qué estoy pensando? Es la primavera, perdón. O limpiar la tienda. Encomienda diversas tareas a los empleados para que la tienda funcione a pleno rendimiento. ¡Sí, señor! Los empleados tienen tres habilidades diferentes que determinan lo bien que trabajan. Ventas, mantenimiento y ética laboral. La habilidad venta se centra en el éxito a la hora de interactuar con los clientes y en la rapidez para despachar a aquellos que están listos para comprar. La habilidad mantenimiento está relacionada con la velocidad a la que los empleados responden, reponen artículos y limpian. Ah, es como los pits, te toman el tiempo y vas bien. No, fallaste. Y la habilidad ética laboral reduce las probabilidades de que los empleados decidan gandulear durante sus turnos si se tiene un nivel elevado. Gandule... Ah, echar la flojera, ¿no? Perdón. Bien. Usar la interacción, gestionar empleados de la caja registradora para comprobar rápidamente el estado de tus empleados. ¡Sí! Es como la cámara de vigilancia, ¿o qué? Aquí se puede ver las habilidades y el nivel actual de su salario. Además, consulta su grado de satisfacción con su trabajo. Puedes utilizar este panel para darle un aumento a un buen empleado, castigar con descenso o directamente echar a alguien que no te esté rindiendo. ¡Ay, vamos a poder correrlos! Eso está genial porque, por ejemplo, con los empleados estos que vienen a hacerte la limpieza, no hay manera de correrlos ni de cancelar el servicio. O yo no lo encontré y pues ya lo dejé ahí por la paz. Dice... La satisfacción de los empleados aumenta si cobran un salario adecuado a su nivel de habilidad. Pues por lógica, claro que sí, que aquí en México lo hacen diferente, pero en fin, no hay que hablar mal, ¿verdad? Reciben elogios de su jefe y realizan interacciones sociales positivas. Regañar a los empleados, descenderlos o hacerles trabajar más de 8 horas por turno son algunas de las formas de reducir su satisfacción. Si les comes mucho la moral, que no te sorprenda que te dejen el trabajo. No, y más si son buenazos, que no se vayan. No olvides echar un ojo a tus empleados en el trabajo porque a la vez traen... Perdón, porque tal vez traten de gandulear de cuando en cuando. Si les pillas jugueteando con su teléfono, haciendo el tonto o relacionándose entre ellos, re... perdón, selecciona regañar por gandulear. Regañar a un empleado que haga el gandul ayudará a incrementar su habilidad de ética laboral. ¡Oh sí señor, vamos a regenerar el mundo! Cuando el éxito de tu tienda vaya aumentando, podrás desbloquear la capacidad de contratar a empleados adicionales, hasta un máximo de 3 utilizando tus puntos de ventaja. Consulta la lección comercio, ventajas para obtener más información al respecto. Además, cualquier momento de tu unidad doméstica, cualquier miembro de tu unidad doméstica, que sea como mínimo adolescente, podrá echar un cable y ayudar a llevar la tienda. ¡Oh, Kenneth! ¿Y si Isa pone una tienda? No, 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 Isa, ya tiene su historia. Vamos a seguir con esto. Comercio de empleados, luego comercio de clientes. Los clientes entrarán a tu tienda cuando esté abierta y puede que compren algo. Tendrán en cuenta cuando deseen realizar una compra y cuánto tiempo están dispuestos a estar en la tienda a la hora de determinar si acaban... perdón, a la hora de... A la hora de determinar si acaban realizando una compra antes de irse. El número de clientes que visite tu tienda dependerá del atractivo exterior del negocio. ¡Uy, hay que ponerlo bien chulo! Los tipos de objetos que tengas en el solar afectan a ese atractivo y comprar publicidad puede suponer un aumento significativo de clientes. Si quieres saber más, lee la lección comercio atractivo exterior. ¡Ah, es de esto! Pensé que era de otra cosa, ya me había emocionado. Los precios que establezcas en tu tienda son un factor importante que determina la facilidad con la que venderás tu género a los clientes. Si optas por precios muy bajos, es posible que no tengas que convencer a ningún cliente para comprar, pero si pones precios exorbitantes, prepárate para invertir un tiempo en presionarlos y darlo todo para conseguir que aflojen sus simoleones. ¡Ah, sí! Mientras interactúas con un cliente, verás aparecer una barra de interacción de compra sobre la cabeza indicando... Perdón, sí, sobre su cabeza, indicando lo cerca que está de comprar algo. ¡Ay, mira, mira! ¡Qué bonito! Ese color azul se ve divis. Me gusta. La barra se llenará o vaciará en función de las interacciones comerciales que elijas. Si se llena del todo, realizará de inmediato una compra. Si no, puede que de todos modos adquiera algo cuando acabe de curiosear. Bien. No hay que desanimarnos, entonces. Cuando uses interacciones comerciales con un cliente, no pierdas de vista el panel en la parte superior central de la pantalla para ver lo interesado que está. Puede que esté solo mirando, que se sienta receptivo, o que intentes vender algo, o que simplemente quiera comprar. A ver. Ajá, pues es más o menos como la barra de la amistad, ¿no? Bueno, no sé si se distinga, pero es lo que yo alcanzo a ver. Eh... Cuanto mayor sea su nivel de interés, más interacciones comerciales se desbloquearán para que puedas usar con él. Ajá. Cuando un cliente esté preparado para comprar, se sitúa junto a un artículo y te hará un gesto con una mano para llamar tu atención. Tu sim o uno de tus empleados puede despacharlo para completar la compra. Y otro cliente satisfecho. ¡Sí, señor! Si le haces esperar demasiado, perderás la venta, porque el cliente se cansará y se marchará. ¡No te vayas! Comercio atractivo exterior. ¡Fiu-fiu! El número de clientes que visita tu tienda depende de su atractivo exterior. Compra publicidad para aumentarlo temporalmente o coloca objetos como letreros de comercio o de neón para causar un impacto más duradero. ¡Sí, señor! Para comprar publicidad, haz clic en la caja registradora de tu tienda y selecciona si quieres publicidad de internet o en televisión. ¡Oh, y no! En televisión va a salir carísimo. Yo digo que en internet, hay que empezar por el internet. Cualquiera de las dos opciones supone pagar una tarifa por adelantado. Puedes contratar por bloques de tiempo breves o largos. Publicidad web proporcionará un rápido aumento puntual de la clientela que luego vuelve a bajar. ¡Uy! Mientras que un anuncio televisivo... ¡Pro... de... Mientras que un anuncio televisivo proporcionará un aumento más continuo durante toda la campaña. ¡Oh, pues sí! Los letreros son otro modo estupendo de atraer a clientes e incrementar el atractivo exterior del negocio. Hay una amplia variedad de letreros de comercio para muchos tipos de género. Los letreros de neón también son perfectos para atraer miradas. Los sims con la habilidad de estresa manual pueden incluso mejorar sus letreros de neón para incluir animaciones o para que se estropeen menos. Por último, el atractivo exterior puede aumentar ligeramente en función de lo que tengas en la tienda. Disponer simplemente de unos cuantos elementos decorándola incitará a los clientes a entrar. Y si tienes una buena variedad y cantidad de artículos en la venta, los tendrán aún más... Perdón. Los tentará aún más a pararse. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! Comercio de maniquís. ¡Ay! Ya me cansé de leer y ya vieron que me empiezo a trabar. No soy muy buena en esto. Déjenme beber un poco que se me seca la garganta. ¡Ahí está! ¡Vamos! Los maniquís te permiten regentar una tienda de ropa que venda modelitos de tu propia creación. Los maniquís se adquieren en el modo construir y puedes personalizarlos y vestirlos una vez colocados en el solar. Los hay en dos estilos distintos y para hombre, mujer, niño y niña. Dos estilos distintos. ¿Qué serán dos estilos distintos si hay para hombre, mujer, niño y niña? Pues no sé. Ya los veremos. Los maniquís que coloques en el solar no vienen de primeras con ropa puesta para vender. Interactúa con cada uno para crear atuendos en crear un sim o asignarles modelitos al azar. Si no dispones de mucho tiempo. ¡Oh! Bien, bien, bien. También puedes editar la forma de un maniquí en crear un sim del mismo modo que lo harías con un sim. ¡Oh! ¡Qué genial! Podemos hacer ropa para gente muy, muy delgadita. Ropa para gente, pues, de talla normal. Ropa para gente de talla un poquito más chubby, chubby. ¡Sí! Va a estar genial. Puedes crear atuendos que compartan todos los tipos de maniquí, hombre, mujer, niño y niña en un solar. Para crear atuendos adicionales en crear un sim, haz clic en la categoría Pertinente. Ropa de baño, por ejemplo, y a continuación haz clic en la flecha que hay sobre la categoría. De este modo puedes añadir hasta 5 atuendos por categoría. Hasta alcanzar un total máximo de 30 atuendos únicos. Únicos, perdón. O sea, ¿cada maniquí puede tener 30 atuendos o puedo hacer 30 atuendos con los 4 maniquís? ¡Mmm! ¡Interesante! Una vez vestido el maniquí, los clientes ya pueden entrar a probarse y comprar tus modelitos. Puedes vestir el maniquí con atuendos que hayas creado sin coste ninguno, pero tendrás que pagar una cierta cantidad por reponer la ropa de un maniquí tras la compra de un cliente. ¡Ah! ¡Entonces no es sin coste! Sabrás que es el mejor momento de reponer cuando veas un letrero que lo indique colgando en el maniquí. Los maniquís tienen algunas limitaciones que conviene tener en cuenta. Puedes tener un máximo de 10 por solar y hay un límite de 30 atuendos por tipo de maniquí del solar. Eso significa que puedes tener maniquís de distintos so... En distintos solares, con atuendos totalmente distintos, pero que si los trasladas a un mismo solar, perderás algunos de estos atuendos para no exceder el límite de 30. ¡Mmm! ¡Mmm! Eso es todo con los maniquís. Bien, comercio, fondos de la tienda. Los fondos de una tienda y los de una unidad doméstica a la... Perdón. Y los de la unidad doméstica a la que perteneces son independientes. Cada tienda que tengas dispone de sus propios fondos que se utilizan para cubrir los gastos del negocio. ¡Eso está bien! ¡No se mezcla el dinero! ¡Bien, bien, bien! Si visitas tu tienda, puedes ver los fondos de la misma en el panel establecimiento comercial de la esquina inferior derecha, además de los fondos de la unidad doméstica en la esquina inferior izquierda. ¡Bien! Juntos, pero no revueltos. Así me gusta. Cada acción que realices regentando tu tienda mientras estés en ella consume dinero de los fondos del negocio. Dichas acciones incluyen construir en el solar comercial, colocar objetos, reponer género, pagar a los empleados, contratar publicidad y más. Al acceder al modo construir, el dinero indicado en la esquina inferior izquierda pasará a mostrar los fondos de la tienda con los que estés construyendo. Por último, todo el dinero que ganes de las ventas del negocio se almacenará en dichos fondos. ¡Bien! ¿Tu tienda puede entrar en números rojos? ¡Uy! Si no tienes dinero suficiente para pagar a tus empleados o si contratas publicidad teniendo pocos fondos. En caso de que la tienda no tenga dinero para pagar sus deudas, no podrás abrir de nuevo hasta saldarlas. Transfiere dinero de tu unidad doméstica a la tienda para generar las cuentas. ¡Uy! Es que esto está... ¡Te adivino! ¡Uy! ¡Está genial! Puedes utilizar en cualquier momento el botón... Perdón, el botón transferir los fondos comerciales situado junto al dinero de tu unidad doméstica en la esquina inferior izquierda para pasar dinero de tu unidad doméstica a cualquiera de tus tiendas y viceversa. Desde este panel puedes seleccionar las cuentas emisoras y beneficiar... Perdón, y beneficiaria de la transferencia e introducir la cantidad que quieres transferir. Prueba a transferir fondos cuando necesites más dinero para pagar los gastos de tu tienda o para mandar los beneficios de... ¡Ay, perdón! Para mandar los beneficios de tu tienda a la unidad doméstica. Perdón. Puedes hacer clic en la caja registradora y seleccionar ver informe financiero mientras la tienda esté abierta para acceder a los datos detallados de tus ganancias y gastos. Usa esta información para tomar decisiones estratégicas sobre la tienda y de este modo maximizar los beneficios. Si decides vender tu tienda, cualquier dinero que quede en los fondos de esta se añadirá a los fondos de tu unidad doméstica. Si la tienda tiene un saldo negativo en el momento de la venta, el dinero necesario para cubrir las deudas se restará del valor del solar. ¡Uy! No puedes dejarle deudas a tu familia. Comercio Expositores Hay diversos expositores... ¡Uy! ¡Hay muebles! ¡Sí, sí, sí! Hay diversos expositores y pedestales comerciales que puedes poner en tu tienda para mostrar el género. Los encontrarás en la sección de Objetos de Comercio del Catálogo del Modo Construir al editar tu establecimiento comercial. Hay expositores pensados para vender un tipo de artículo en particular. Así, por ejemplo, puedes arrastrar fácilmente alimentos recién preparados a los estantes de un expositor adecuado sin entrar en el modo Construir. ¡Bien! ¡Ah! Pues sí, como en la pastelería de Marla. ¡Perdón! Los alimentos y bebidas colocados en expositores refrigerados tardarán mucho más en echarse a perder, por lo que este tipo de expositores resultan idóneos para crear negocios como pastelerías. Además, cualquier producto perecedero que marques como a la venta también tendrá más... tardará más en estropearse que en los estantes. ¡Ah! ¡La nevera comercial! ¡Ay! ¡Mira eso! ¡Uy! ¡Qué belleza! ¡Me muero! ¡Son los refris de Lotso! La nevera comercial es un objeto único. Dispone de un inventario en el que puedes colocar artículos perecederos para vendérselos a tu clientela. Todo lo que coloques en dicho inventario se considerará automáticamente a la venta. A medida que los clientes adquieran estos artículos, tendrás que ir abasteciendo su inventario. Sin embargo, si visitas una tienda en calidad de cliente, podrás comprar del inventario de la nevera todos los artículos que quieras sin peligro de que se agoten. ¡Oh! ¡Qué belleza! Mientras un comercio esté abierto, los expositores y los pedestales se ensucian con el tiempo. ¡Ah, ya! Mientras un comercio esté abierto, los expositores y los pedestales se ensucian con el tiempo. Asegúrate de asignar a algún empleado la tarea para limpiar la tienda si todo empieza a acumular suciedad. Los clientes se sentirán más cómodos comprando en un entorno agradable. ¡Sí! ¡Pues claro que sí! ¡Comercio ventajas! Los dueños de establecimientos comerciales pueden ganar puntos de ventaja regenteando sus tiendas. Estos puntos se pueden invertir en comprar ventajas que a su vez mejoran el rendimiento de la tienda. Esto me suena mucho, perdón, a lo que tenía Mprint en su serie de los Sims 2 cuando tenía su negocio en casa o su negocio aquel. Me suena mucho, 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 así que va a estar fabuloso. ¡Encontrarás las distintas ventajas en el panel establecimiento comercial situado en la esquina inferior derecha de la pantalla! Hay una amplia variedad de ventajas para elegir que permiten desde desbloquear objetos y prendas comerciales especiales hasta mejorar la capacidad de tu Sim para regentear una tienda con éxito, pasando por modificar el comportamiento de la clientela. Hay incluso potentes bonificaciones como la posibilidad de contratar a empleados adicionales. Las ventajas que adquieras aplicarán a todos los miembros de tu unidad doméstica. ¡Ay, qué bonito! Algunas ventajas brindan una bonificación temporal, como la posibilidad de disfrutar de un descuento al reponer género durante el resto del turno de trabajo. Puedes volver a adquirir estas ventajas en el futuro cuando se agoten. Bien. Las ventajas comerciales tienen un impacto directo en la tienda y la unidad doméstica de tus Sims. Los empleados que contrates para trabajar en tu tienda no se ven afectados por las ventajas, pero pueden mejorar perfeccionando sus propias habilidades con las distintas tareas del negocio. Si quieres saber más, lee la lección Comercio Empleados. Eso ya lo leímos. Bien. Obtener puntos de ventaja es fácil. Solo tienes que hacer que tu Sim eche una mano en la tienda interactuando con clientes, reponiendo género y despachando a la clientela. Los empleados no te hacen ganar puntos de ventaja, así que... Perdón, los empleados... Sí, los empleados no te hacen ganar puntos de ventaja, así que manos a la obra. Bien. Comercio... Copias de objetos fabricables. ¡Ah! Es la copia... Es la copia original de la falsa chaqueta de Ozzy Osmion. ¡Sí! Generar artículos para vender en la tienda de tu Sim puede llevar a tira... Perdón, a la tira de tiempo. Por suerte los Sims pueden hacer copias de objetos como cuadros, libros, artículos de carpintería y fotografías. Es un recurso útil si quieres crear inventario para tu tienda o tener copias de artículos para decorar la casa. Para hacer una copia selecciona un objeto fabricable y a continuación la interacción copiar. Encontrarás la copia en el inventario de tu Sim. Si el objeto no puede ir al inventario de tu Sim, se colocará en el de la unidad doméstica. ¿Hacer copias cuestas y moleones? No, pues sí me imagino. Mira, mira. ¡Qué bonito! Las copias de objetos fabricables serán de peor calidad que los originales. ¿Cuál debe? Y las copias de copias tendrán una calidad aún peor. ¡Ay, copia de la copia! ¿Te imaginas? Va a estar genial. Los artículos copiados que se vendan no generarán tantos beneficios como los originales, pero pueden ayudar a garantizar que haya existencias en el inventario. Sí, bien, pues no, no tomaremos copias. Eso está fabuloso. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Chiro un vistazo si sí estoy contando. Creo que se me fue el tiempo. Bueno, pues voy a dejar este episodio hasta aquí. Vamos a dejarlo como la introducción de aquello que son las profesiones. Ya le dimos una buena leidita. Espero que les guste. ¿Qué dice aquí? Una persona ha marcado como favorito. Yo quiero verlo. ¿Ya no aparece? ¡Oh, ya no me aparece! Bien, pues nada, me despido. Los veo en el siguiente... ¿Qué es? En la siguiente fase. En el siguiente video para darle secuencia a esto y poder crear un Sim y ver qué más hay en el inventario. Perdón, en el modo construir y en el modo crear al Sim. ¡Adiós! Los quiero. Gracias, gracias por ver este video. ¡Adiós!